¿Qué tal amigos de Teburbana Noticias? Hoy nos encontramos en Joquicingo, Estado de México, en donde el presidente municipal Dionisio Becerrí López arrancó diversas obras que sin duda serán de gran impacto para los habitantes de este lugar. Acompáñenme. Esta vez fue en la comunidad de San Miguel de Ocampo, donde dieron el banderazo de inicio para la introducción del drenaje sanitario en el camino a Tecachil, la pavimentación de la calle Benito Juárez y la construcción del área administrativa en el auditorio de usos múltiples, que servirá como un espacio para la lechería. Iniciamos estos momentos por las circunstancias de la pandemia, pero afortunadamente ya nos dieron el banderazo y ahora es la noticia agradable, buena, las obras, ahí están. El alcalde Becerrí López también abanderó el inicio de la construcción para la Estación de Protección Civil y Bomberos en la cabecera municipal. Era necesario, urgente, tener ya un espacio, sobre todo al servicio de la población y sobre todo por lo que estamos viviendo esta pandemia, pues ya nos exige tener mayor cuidado. Realmente hemos tenido tanto el apoyo en equipo, en material, en personal y ahora, bueno, con la base, pues le va a dar mucha identidad a esta corporación. Acompañado por miembros del Cabildo y guardando las medidas sanitarias, el presidente municipal informó que el ayuntamiento realizará más obras para llevar el progreso a cada rincón del municipio. Teburbana Noticias.